¿Alguna vez te has preguntado si ser feliz puede tener un impacto real en tu salud? Más allá de las sensaciones agradables que nos genera, la felicidad tiene efectos profundos en nuestro cerebro, nuestro cuerpo e incluso en nuestra longevidad. No es sólo una cuestión de sentirnos bien por momentos, sino de cómo esos momentos influyen directamente en nuestra salud física y mental. Hoy te voy a mostrar cómo las emociones positivas pueden ser una verdadera medicina capaz de mejorar tu bienestar y prolongar tu vida. Así que si estás buscando más felicidad en tu día a día y de paso quieres saber cómo eso influye en tu cerebro y tu cuerpo, quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu perspectiva sobre la vida y sobre tu salud. Comenzamos con nuestro órgano maestro, el cerebro, que regula absolutamente todo en nuestro cuerpo y mente. Cuando hablamos de felicidad no estamos hablando de una simple emoción pasajera o de un concepto abstracto. La felicidad tiene un impacto físico y se refleja en cómo nuestro cerebro procesa las emociones, cómo nos adaptamos al entorno y cómo nos recuperamos de los desafíos. Cuando experimentas una emoción positiva, como alegría, gratitud o satisfacción, tu cerebro responde liberando una serie de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Estas sustancias químicas son las que nos hacen sentir bien, pero también son mucho más que eso. Cumplen un papel clave en el fortalecimiento de las conexiones neuronales, es decir, en la forma en que tu cerebro procesa la información y crea nuevos aprendizajes. Este proceso se llama neuroplasticidad y es fundamental para que nuestro cerebro se mantenga flexible y sano. Ahora, déjame contarte algo que puede sorprenderte. Las personas que experimentan niveles altos de felicidad tienen un hipocampo más activo y saludable. El hipocampo es la región del cerebro encargada de la memoria y el aprendizaje. Esto significa que ser feliz no sólo te ayuda a disfrutar del momento presente, sino que también optimiza tu capacidad de recordar, aprender y adaptarte a situaciones nuevas. Además, en estudios recientes se ha demostrado que quienes tienen un estado emocional positivo muestran mayor actividad en la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la toma de decisiones y el autocontrol. Pero, como todo en la vida, hay un equilibrio. La falta de felicidad o la presencia prolongada de emociones negativas como el estrés o la ansiedad activan mecanismos contrarios en el cerebro. Cuando estamos bajo estrés constante, nuestro cuerpo produce una hormona llamada cortisol y, aunque el cortisol es útil en pequeñas dosis, un exceso de esta hormona puede ser muy dañino. El cortisol elevado puede deteriorar el hipocampo, lo que afecta nuestra memoria y nuestra capacidad de aprender. De hecho, vivir en un estado de estrés crónico puede llevar a un deterioro cognitivo prematuro e incrementar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Entonces, la conclusión es clara. La felicidad no es sólo un estado de ánimo. Es un factor clave para mantener un cerebro sano y prevenir el envejecimiento cerebral. Hasta ahora hemos hablado del cerebro, pero la influencia de la felicidad va mucho más allá. Nuestra mente y cuerpo están íntimamente conectados y las emociones positivas no sólo nos hacen sentir bien, sino que también tienen efectos directos en nuestra salud física. De hecho, la felicidad puede ser un factor crucial para prevenir y combatir enfermedades. Piensa en esto. Cuando nos sentimos felices es más probable que adoptemos hábitos de vida saludables. Las personas que se sienten bien consigo mismas y con su vida suelen participar más en actividades físicas, lo que fortalece no sólo sus músculos, sino también su corazón y cerebro. Además, es más probable que sigas una dieta equilibrada, llena de nutrientes que mantienen el cuerpo funcionando de manera óptima. Por otro lado, quienes son felices suelen evitar conductas nocivas, como el abuso de sustancias dañinas, ya sea alcohol o tabaco, que a largo plazo deterioran nuestra salud física. Este tipo de hábitos saludables no son una coincidencia. El bienestar emocional nos impulsa a cuidar de nosotros mismos, lo que, en última instancia, se refleja en una mejor salud física y una vida más larga. Sin embargo, el factor más importante en esta conexión entre la felicidad y la salud física es el manejo del estrés. El estrés crónico es conocido como uno de los principales causantes de enfermedades graves, como los trastornos cardíacos, la hipertensión y la diabetes tipo 2. Las personas felices, al estar mejor equipadas emocionalmente para enfrentar los desafíos de la vida, tienden a ser más resilientes, ya mantener sus niveles de cortisol controlados. De esta forma, la felicidad actúa como un escudo protector que nos ayuda a combatir el estrés y, por lo tanto, a prevenir el desarrollo de enfermedades graves. Entonces, la felicidad no solo nos hace sentir bien, también es un factor determinante en nuestra salud física. Cuando estamos felices, nuestro cuerpo responde de manera positiva, fortaleciéndose y protegiéndose contra las enfermedades. Uno de los vínculos más poderosos entre la felicidad y la salud física es el sistema inmunológico. Las emociones positivas actúan como una especie de escudo protector para nuestro cuerpo, ayudándonos a defendernos de infecciones y enfermedades crónicas. Esto puede parecer sorprendente, pero la ciencia ha demostrado que la felicidad tiene un impacto directo en nuestro sistema inmunológico. Cuando una persona se siente feliz, su cuerpo produce más células inmunológicas activas, como los linfocitos y los fagocitos, que son esenciales para combatir virus, bacterias y otras amenazas para la salud. Además, los niveles de inflamación en el cuerpo, que son un indicador clave de enfermedades crónicas como la artritis, el cáncer y las enfermedades cardíacas, tienden a ser más bajos en personas que experimentan emociones positivas. Por el contrario, el estrés crónico y las emociones negativas debilitan el sistema inmunológico. Esto significa que quienes viven en un estado constante de preocupación, ansiedad o tristeza, son más vulnerables a infecciones y enfermedades. De hecho, las investigaciones muestran que el estrés prolongado puede desencadenar una respuesta inflamatoria en el cuerpo, aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes y cardiovasculares. Otro factor importante en esta relación es el sueño. Las personas felices tienden a tener una mejor calidad de sueño, lo que es fundamental para la regeneración celular y el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Hablemos ahora de cómo la felicidad está vinculada directamente con la longevidad. Cada vez más estudios han demostrado que las personas felices no sólo disfrutan de una mejor calidad de vida, sino que también tienden a vivir más años. ¿La razón? La felicidad está directamente relacionada con una vida más saludable. Diferentes estudios han seguido a personas durante décadas y han llegado a la misma conclusión. Aquellos que experimentan altos niveles de felicidad y satisfacción personal viven más tiempo que aquellos que se sienten crónicamente insatisfechos, estresados o infelices. Pero ¿por qué sucede esto? Uno de los principales mecanismos detrás de esta relación es que las personas felices tienden a adoptar hábitos de vida más saludables, como mencionamos antes. Pero además, su capacidad para gestionar el estrés y afrontar los desafíos de manera más efectiva juega un papel crucial. Las personas felices son más resilientes, lo que significa que son menos propensas a ser arrastradas por las dificultades de la vida. Su cerebro y su cuerpo están mejor equipados para manejar el estrés sin sufrir sus efectos devastadores a largo plazo. Pero no sólo se trata de una cuestión biológica. Las personas felices tienden a tener un propósito en la vida, lo que también influye en su longevidad. El sentido de propósito y la resiliencia emocional que se desarrolla a lo largo de los años les permite encontrar significado en las adversidades y enfrentarlas con mayor fortaleza. En lugar de hundirse ante las dificultades, estas personas ven los desafíos como oportunidades para aprender y crecer. Un factor clave en la felicidad y la longevidad es la calidad de nuestras relaciones interpersonales. El ser humano es un ser social por naturaleza y las conexiones humanas son vitales para nuestro bienestar emocional y físico. Las personas que mantienen relaciones cercanas y significativas, ya sea con familiares, amigos o parejas, tienden a ser más felices y vivir más tiempo. La interacción social positiva ha sido vinculada con la liberación de oxitocina, conocida como la hormona del amor. Esta hormona no sólo reduce los niveles de estrés, sino que también fortalece los lazos afectivos, fomentando un sentido de pertenencia y seguridad. Las relaciones saludables son fundamentales para sobrellevar los momentos difíciles de la vida, ya que nos brindan apoyo emocional y refuerzan nuestra sensación de bienestar. Por otro lado, la soledad crónica se ha relacionado con un mayor riesgo de problemas de salud mental y física. La falta de conexiones emocionales puede llevar a un aumento del estrés, lo que a su vez incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo e incluso muerte prematura. Así que si estás buscando una manera de ser más feliz y vivir más tiempo, una de las claves está en cuidar y nutrir tus relaciones interpersonales. Rodearte de personas que te apoyen y te comprendan no sólo mejora tu bienestar emocional, sino también tu salud física. Hemos visto cómo la felicidad impacta nuestras relaciones interpersonales, pero hay una relación aún más importante que debemos considerar, la que tenemos con nosotros mismos. La forma en que nos percibimos nuestra autoestima juega un papel crucial de la manera en que experimentamos la felicidad. ¿Cómo podemos ser realmente felices si no nos valoramos ni nos aceptamos tal como somos? La autoestima, esa valoración interna que hacemos de nosotros mismos, es uno de los pilares fundamentales para la felicidad duradera y una salud mental equilibrada. Tener una autoestima saludable no significa creerse mejor que los demás, sino reconocer nuestro propio valor de manera realista y amorosa. Las personas con una autoestima alta no están exentas de problemas o dificultades, pero se enfrentan a la vida con una base emocional más sólida, lo que les permite sobrellevar las adversidades con mayor resiliencia. Cuando nuestra autoestima es positiva, nos sentimos más capaces de afrontar retos, de poner límites en nuestras relaciones y de cuidarnos física y emocionalmente. A diferencia de una felicidad que depende de factores externos, como el éxito o la aprobación de los demás, una autoestima fuerte nos permite experimentar una felicidad genuina que surge desde nuestro interior. Por otro lado, cuando la autoestima es baja, nos volvemos más vulnerables a la comparación, al perfeccionismo y a la autocrítica. Estos factores no sólo minan nuestra felicidad, sino que también aumentan nuestra propensión al estrés, la ansiedad y la depresión. Aquí es donde entra en juego el vínculo entre la felicidad y la autopercepción. Si constantemente nos hablamos con dureza, juzgamos nuestros logros y nos comparamos con los demás, será difícil encontrar momentos de paz y satisfacción genuina. Para fortalecer la autoestima hay varias herramientas que podemos poner en práctica. Una de las más efectivas es el autocuidado consciente, que implica cuidar de nosotros mismos no por obligación, sino por amor propio. Esto incluye desde aspectos físicos, como llevar una vida saludable, hasta aspectos emocionales, como aprender a ser compasivos con nosotros mismos cuando las cosas no salen como esperábamos. Otro aspecto clave para cultivar una autoestima saludable es la autoaceptación. En una sociedad que nos bombardea con estándares inalcanzables de éxito y belleza, es fácil sentir que no somos lo suficientemente buenos, sin embargo, ¿acepta que somos valiosos tal como somos? Es uno de los primeros pasos para sentirnos más felices y en paz con nosotros mismos. La buena noticia es que la autoestima es algo que podemos trabajar. No es un rasgo fijo, sino algo que se puede desarrollar y fortalecer con el tiempo. Al mejorar la forma en que nos tratamos y nos hablamos a nosotros mismos, aumentamos nuestra capacidad de ser felices de manera genuina y constante. La felicidad es mucho más que una emoción pasajera. Es una poderosa herramienta que impacta cada aspecto de nuestra vida. Nos protege del estrés, fortalece nuestro cerebro y cuerpo y mejora nuestra capacidad para enfrentarnos a los desafíos de la vida. Recuerda, la felicidad no depende de las circunstancias externas. Es una construcción interna que podemos alimentar día a día a través de nuestras elecciones y actitudes. Al cuidar nuestras emociones, relaciones y hábitos, estamos invirtiendo en nuestra salud y longevidad. Si este vídeo te ha inspirado a buscar más felicidad en tu vida y a cuidar mejor de tu salud física y emocional, no olvides suscribirte al canal y compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de esta información. Juntos podemos aprender a vivir de manera más saludable.